continuamos en un tema donde el licenciado eladio hernández con su maldad por dentro nos ha puesto nosotros en jaque sin embargo domingo carrasco psicólogo evolucionista no ha caído en las garras de eladio hernández buenas cuéntenos señor cuéntenos se nos fue buenas si buenas muy buenas si le escuchamos señor yo quiero hacer una reflexión sobre la cuestión del suicidio que han tratado ampliamente pero hay que pensar y entender que el suicidio siempre tiene una connotación de base sociológica no eso no es cierto eso es una mentira eso no eso es una falacia la connotación del suicidio es como el que se muere hay un usted se muere porque estaba enfermo claro entonces el que se muere de suicidio se muere porque tenía una enfermedad mental el que se muere de cáncer tenía una enfermedad cancerígena el que se muere del infarto se muere de una condición cardíaca claro claro pero incluso cuál es la imagen de esa connotación patológica que pueda tener ese sujeto frente a la sociedad eso es otra cosa déjeme decirle algo oiga este caso si usted es un gordito de 300 libras y le da un infarto y el doctor el cardiólogo doctora lidia soso le dice rebaje beba hacer los medicamentos y usted no se ve los medicamentos y usted sigue comiendo le da tu infarto y se muere eso es un suicidio claro pero la connotación está buena es la connotación es que se murió de un problema cardiovascular porque fue un infarto que le dio entonces ahí es donde está el detalle el suicidio como es salud mental los no científicos ni la biología ni la medicina ni la psiquiatría ni la psicología todavía establecen los parámetros como yo le acabo de explicar entonces la connotación social claro porque vivimos en un mundo que ustedes saben quiénes son los principales que se suicidan los jóvenes que se matan borrachos en la calle eso es un suicidio es un tipo de huyento de huyento entonces las cosas si la ciencia la que dice ahí que dice ahí la ciencia es muy bruta en el sentido de cómo te da el dato los suicidios son por enfermedades mentales no por problemas sociales porque si fuera así hoy este dato que siempre lo digo tú sabes dónde que menos la gente se mata en los países pobres en los ricos entonces los suicidios en haití no existen ni en bolivia sin embargo usted se va a suecia y usted ve los ricos matándose entonces no es por un problema social es por un problema psicológico y psiquiátrico que la gente decide terminar con su vida y ese nuestro trabajo aquí hacerle entender a la gente esa vaina por eso es que cuando tenemos a un pasado presidente decir lo que dijo yo entiendo por qué un psicólogo como el adiós dice que ese señor está enfermo y dice la realidad real bueno vuelvo y te digo tú no tienes parkinson tú tienes parkinsonismo has dicho a menos que tenga un parkinson ya por otra razón bueno mire usted sabe muy bien me está tú no eres de ahora tú sabes muy bien que nosotros nos damos los números de teléfono de nosotros en el aire usted lo sabe muy bien por ética no lo damos ahora yo tengo un psiquiatra especialista en eso que se llama el doctor ya mil peña que lo traeremos de vez en cuando el programa usted se llama al 227 54 24 como como 809 es el teléfono en neurociencias como 809 2 27 54 24 y pregunta haga una cita con el doctor ya mil peña mira yo quiero preguntarte el héctor cuida en urgencia psiquiátrica cuida contigo en urgencia psiquiátrica tú tienes muchas llamadas de gente que quiere quitarse la vida es la causa número uno por la que internamos tentativas suicidas en gente joven en gente con problemas mentales previo es posiblemente la es la primera causa por la cual tenemos y qué clase social atiende espérate 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 vamos a lo que estábamos tú sabes muy bien hay 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 alguna motivación siempre hay alguna motivación y normalmente es huyéndole algún dolor claro hay interesante eso incluso esto debe saberlo muy bien de persona que está moribunda o que está muy mala esas se matan y deja de tomar la para los médicos esos son los suicidios que no vemos se la tira la pone debajo del colchón para matar para morir es igual que hoy en el 37 por ciento los pacientes con cáncer terminal de pulmón en españa vuelven a fumar el 37 y qué es lo que dicen ya me voy a morir como quiera entonces el suicidio tiene tantos matices que no entendemos por eso es que nosotros decimos los médicos que la causa más común de muerte en el mundo porque suicidio no hace un tiro ese suicidio dejarse de beber la pastilla suicidio no rebajar suicidio es andar a 200 kilómetros por hora suicidio es usar drogas como la heroína como el crack cruzas en rojo exactamente cruzas en rojo es parte parte en parte de la garganta pero además de eso yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo hay personas que se quitan la vida y que es difícil de saber por qué lo hicieron lo que se extrañan contra la patana porque lo que se extrañan contra la patana lo que se extrañan contra la pared contra los árboles que a veces van solo otra vez con la familia el carro al malecón siempre hay una fuente de dolor físico dolor psicológico diríamos deudas el estrés algún tipo de amenaza se llama la teoría del doble hit pero todos tienen una predisposición a la enfermedad mental que no todo el que pasa por eso se mata ni todo el que tiene una pérdida se mata ni todo el que pierde los cuartos se mata por eso que digo que tiene que entonces vuelvo y digo lo que dije al principio del programa todo suicidio tiene una historia todo suicidio tiene una situación social a veces no sale en la familia del suicida no saca historias anteriores de abuelos de qué sé yo qué cosa hay un copo del escarnio bien grande por el escarnio aquí hay familias mira uno de los legados que hizo el doctor antonio saglul que digo que no lo que lo tuve que mencionar fue que entregó junto con un par de psiquiatras de santiago también lo que era el cronograma de las familias dominicanas con problemas mentales wow entonces habla de apellidos muy sonoros que son apellidos que tienen siete y ocho familiares suicidados que se matan que se ha matado y de siete ocho nueve diez veinte miembros de esa familia con problemas de esquizofrenia trastorno bipolar y esas cosas o sea porque una de las etiología de las causas de los trastornos mentales tiene que ver con el factor genético sea la herencia genética me puede conducir a esa condición claro porque eso es un fallo eso es un fallo y de algún y de algún sitio viene entendiste porque no puede ser por casualidad etcétera tu alcohol ahí para que después no diga que que te estamos emborrachando no he hecho algo así al aire porque nosotros los señores amigos nosotros si estamos en el aire nosotros no somos como como se llama lo que está nada va antes de nosotros el programa tú sabes que yo el rumbo de la mañana hay escondidos escondidos todos desde sus casas hay que estar el boticario hay que estar el boticario desde sus casas allá allá metido vengan aquí a guaymeársela y vi vi a a domingo paez al único que yo acepto con espejuelo ahora y que que le pasó la vejez a los edad los años los años algo duro los años tú lo sabes mejor que nadie yo al único que ustedes son unos irrespetuosos igual que las jóvenes que están con ellos las jóvenes deberían estar aquí y ricardo nieve que es un hombre mira ricardo nieve nunca se ha comido un chicharrón es aséptico es un tipo flaco hace ejercicio se ha pasado la vida sin bebés un trago entonces él debería estar aquí ya le dio el kobe creo no sé él debería estar en el aire porque lo programa las radios esto y por qué miedo patológico que tiene ese grupo de cómo se le llama a lo que tiene miedo no sé cuéntame cómo le dicen a lo que tiene a lo miedoso guardes ansiosos ansiosos hay más sinónimos que cuál otro pendejos sí pendejo que son más nada cuál es la explicación no hay otra pendejos son ellos ya no nada más yo de dónde penden penden de buenas tenemos una llamada internacional cuéntenos ah te habla martín de acá desde tulsa oklahoma oklahoma tulsa yo he estado ahí pero por ahí debe hacer un frío no 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 está frío no sí pero es una pradera o plajoma es una pradera cuéntenos si mira este atendiendo un poco al asunto de los suicidios y como estaban ustedes comentando hace un ratito este estoy muy de acuerdo con lo que el doctor guerrero de heredia persona que yo admiro muchísimo como a ricardo ese grupito que salió del otro sitio y se fueron ahí se mudaron para ir yo soy admirador de todos ustedes tremendamente este por ejemplo en el caso mío yo hace por ejemplo a principio de a principio de año sí yo tuve una unas unas crisis respiratorias enormes sí qué pasa a mí me gusta el trago sí me encanta el traguito el tequila el ron etcétera etcétera yo venía notando que a veces me daba un trago y como que me sofocaba sí me daba como una especie me faltaba la respiración de hecho pasé por esa crisis mi doctor me dio unos antibióticos etcétera etcétera me volvió a repetir de nuevo como en junio y después volvió y me repitió ya a finales de agosto fue cuando ya tuve que dejar el trago sí y me descubrieron me acaban de descubrir una asma ok si el asma por alcohol está descrita tiene que ver se llama una reacción idiosincrática al alcohol pero una pregunta porque me hay muchos dominicanos allá en tulsa en oklahoma mira si la comunidad dominicana está creciendo aunque está como escondida así afuera pero si hay una comunidad ya creciente puertorriqueños también aunque lo que imperan más son los mexicanos no no en oklahoma claro mexicano puro a nivel a nivel a nivel hispano pero una ciudad preciosísima este yo me encanta he visitado muchísimos sitios pegado de texas hace frontera con texas exactamente de hecho en la semana pasada el jueves el miércoles el jueves y el viernes estuve yo en marcha con mi hijo trabajando por allá este marcha está colindando con con luciana son unos pueblitos un poquito rurales un poquito raros no no pero que bien hermano pues tenemos ya usted se acaba de ser nombrado embajador del recetario el doctor guerrero de día en la ciudad de tulsa oklahoma entonces lo que te quería decir con con respecto al suicidio es me escuchas si señor es que por ejemplo yo no debo de tomar alcohol pero si yo sigo tomando alcohol yo auto me voy a matar si me voy a entender si yo sigo consumiendo alcohol si sigo haciendo las cosas que no debo hacer automáticamente yo me estoy suicidando y déjame decirte en la casa yo tengo dos litros uno de barceló y lo tengo ahí lo tengo ahí como 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 tentación yo esto lo voy a pasar y yo no voy a sucumbir te pasa con el vino también aleluya me lo dice si ok imagínate tú aquí el vino por todas partes es tremendo no me encantó poderme comunicar con ustedes los exhortos a seguir discrepamos un poquito a nivel de a nivel de religiosidad yo soy cristiano pero yo soy persona yo soy la persona que no me gusta la imposición en nada así es la imposición en nada la gente tiene que hacer la cosa por por libre voluntad cuando usted llame al recetario usted dice yo soy el embajador de tulsa para el recetario de guerrero heredia muchas gracias ya lo decía mi abuelo materno cuando le prohibieron todo eso ajá él le brindaba a mi papá le compraba ajá le pedía un trago en la mano sí y lo olía el alcohol vámonos a una pausa y regresamos rubbish y y y